El, el El, el, el El se on a matar Así es como me voy a besentar El, el, el El se on a matar Así es como me voy a besentar El, 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 el El se on a matar Así es como me voy a besentar Así es como me voy a besentar El sinóplenco y ya temba a asesinar No quiere venir tan a mi mente Lo podría controlarla Dicchémelo 28 Mira como un nuevo tema Y esto te demuestra que se on a matar Tiene la crema y dice no de la que come, sino de la que traga Hasta que cuando me comprende se golpea el El, 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 el se onda a matar Así es como me voy a presentar 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 Así es como me voy a presentar